Yo hubo un problemito, una vaina, con una fiesta que se hizo con Donati. Ustedes saben, el embolsero de la República Dominicana que fue aquí a Bélgica, a Bruselas específicamente, hizo una fiesta. Vamos a analizar esto a ver qué fue lo que pasó, que vimos un problemito, una vaina. Hablamos ahí. Entretenimiento Musical Europa, a mi manera por J. Cruces. G, 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 que es lo que es, que es lo que es mi gente. Bienvenidos a mi manera, aquí cogiendo la real brisa. El Real Flow afuera. Cambiando de panorama, como ya le había dicho anteriormente. Estamos tratando de que no, de no verlo tan monótono, por lo menos con lo visual. Por lo menos. Mientras tanto, seguimos haciendo la diligencia. Oigan, que lo que, no vamos a hablar mucho. En este video vamos a hablar nada más y nada menos que del exponente urbano Donati y de lo que pasó en Bélgica, en Bruselas, la capital de Bélgica, mejor dicho. Saben que aquí, ahí hay un movimiento. Es el movimiento urbano de Bélgica. Donde hay diferentes muchachos que están trabajando fuertemente por su carrera. Hay muchísimos de ellos. Ya yo lo he mencionado muchísimas veces. Y ellos saben cuáles son. Para no profundizar mucho ahí. Porque el tema, vamos a hablar un poco de lo que pasó. Yo estuve viendo un live que hizo Mr. Ray en conjunto con Kim, ¿no? El encabezado. Tim Kim. Oigan, que lo que. Yo estaba averiguando. Yo dije algo de lo que había pasado. O sea, lo que escuché. O mejor dicho, lo que vi. Yo vi a los muchachos que estaban desproporcionados. Diciéndole un tro de palabra fuera de lugar a Donati. Pero yo no dije ni juzgué porque no sabía lo que pasaba. No tenía la información. Entonces, como no tenía la información. Solamente di esa vainilla para averiguar más. Y entonces, ahora sí vamos a hablar. Oímos a Mr. Ray hablando. Y él dice. Que parece que Donati cuando llegó. Se sintió incómodo. Esa es la parte de ello, ¿no? Se sintió incómodo. Porque no había mucha gente. El tipo llegó. Saben cómo son los muchachos. Tienen que cantar a las dos y llegan a las tres. Pero bueno, ¿qué podemos hacer? Entonces el pana llegó. Y supuestamente. Llegó. Vio que la vaina estaba vacía. Y dijo. Yo quiero subir de una vez. Tírame el show de una vez. Pero, ¿qué pasa? Antes del show. Siempre se le da. O sea, se le está dando la oportunidad. Gracias a los creadores de eventos allá. Se le está dando la oportunidad a los muchachos. Para que metan manos. Para que abran y canten sus canciones. Ya que tienen. Están empezando a evolucionar. Bacanísimamente. A nivel de sus shows en vivo. Oía Menor 30. Menor 30 se oye durísimo. Ya hemos oído a Decento 21. Faloppa ni se diga. Siempre hace unos shows. Una vaina. Hay un par de tigres más también. Que bregan duro. Que bregan duro. Duro de verdad. Jordi J también. Que tiene muchísimos eventos. Y canta pila en saco de sitio. Igual que Lil. Lil LLM también. Entonces. ¿Qué pasó? Ahí. Que veo. Que vi que los muchachos se desproporcionaron. Con las palabras. Hacia Donate. Diciéndole un sinnúmero de malas palabras. Y eso. Porque estaban furiosos. En verdad. En verdad. Ellos dicen que se quillaron. Lo que yo pude entender. Porque el tipo llegó. El tipo cantó. Señor. El tipo se subió. Cantó como 4 o 5 temas. Pisaba uno atrás de otro. Y ni siquiera hizo lo que debe de hacer un artista. Que interactuar con el público. Tienen que tener más manejo. Si ya. Si ya se te pagó tu dinero. Te dieron tu dinero. Que tú cobraste. Que tú dijiste que es esa cantidad. Independientemente de la cantidad que sea. Ya usted cobró. Y usted aceptó esa cantidad. Usted si hay dos sillas vacías. Usted tiene que cantar estas dos sillas. Y hacerle un show. Como es. Su show que usted hace. En esos sitios que. Que están full. Tienen que hacerlo en los sitios que no ha más ido gente. Porque esa gente se merecen. Ese show también. Porque esa gente están pagando para verlo. Entonces por eso. Es que muchas veces el artista dominicano. Pierde credibilidad. El artista. Es más dominicano. No urbano. En general. Porque tienen. Tienden aquí. Ya sé por eso. Se creen una película que no es. Se olvidan de la humildad. Se olvidan de tener los pies sobre la tierra. Atención a ti. Artista que está subiendo ahora. Si tú. Ellos. Por eso hay un. Hay un artista que yo se la doy. A ella. Que se llama Kiko el crazy. Una vez subieron una presentación de él. Y habían como. No habían. Habían como 10 gente. O 20. En un sitio que cabían. Saco gente. Y él estaba haciendo su show. Como que. Como que. Era en un estadio olímpico full. Con gente afuera. Que no pudieron entrar. Y él lo dijo. Esa gente pagaron. A mí me pagaron. Pasé a mi show. Y si a la silla que yo tengo que cantarle. A la silla yo la voy a cantar. Y la voy a poner la silla. Da cintura. Y hace de todo. Porque ese es mi trabajo. Lamentablemente. Si estamos trabajando. Para que la vaina se ponga fuerte. Pero eso fue lo que me tocó. Y yo lo acepté. Con responsabilidad y respeto. Te está entendiendo el artista nuevo. Que tú vas subiendo. Esa película. Ni aunque tú te haya arriba. Te la puede creer. Porque aunque sea una sola gente. Por eso yo vivo aquí en mi canal. Agradeciendo muchísimo. Dándole la gracia. No se olviden de suscribirse. Dale like. El flow. Porque sean pocos. Sean muchos. Hay algo que hay que ser en la vida. Y es agradecido. La persona debe de ser agradecida. En cualquier ámbito de la vida. Cantante. Creador de contenido. Colmadero. Limpiador de casa. Pegando blog. Usted tiene que ser agradecido. Por esa oportunidad. Primeramente con Dios. Y después con la persona. Que lo están apoyando. Entonces donate. Usted. Usted es un pariguayo. Porque usted no puede hacer eso. ¿Me entiende? Entonces. Los muchachos. Están preparando un show. Para que usted lo vea. Porque usted sabe que. Son fanáticos suyos. La final. Fanáticos. No groupies. Entiendan la vaina. Son tigres que los siguen. Pero no son groupies. Bueno. Que son cosas muy diferentes. Entonces. Coño. Mi loco. Los tigres que votan. Sacó en nota contigo. Y te pones tú en esa palomería. Tú perdiste esa cogente. Que quizá a ti no te importe. Y ojalá y arregles eso. En el camino. Y quizá. Diga algunas palabras. No sé. Deberías. Deberías hacer un video pidiendo disculpas. Para irme. Para ponernos bacanos. Un video pidiendo disculpas. Porque se la merecen. Porque son gente que te están apoyando. Y están pagando para verte. Y te reproducciones en YouTube. En tu Spotify. Y en todos lados. Esa gente apoyan. Y lo sabemos. Porque te contrataron. Si no te conocen. No te contratan. Entonces. Los muchachos. Veo que hicieron un video. Donde dije. Le dijeron de todo al pana. Parece que cuando viene a ver. Eso no ha salido a la luz. Pero que ellos están así. No fue solamente por eso. Porque que él diga que él quiere cantar. No importa. Porque que haga lo que él quiera. Pero cuando viene a ver. Hubo un palabra. Una vainita. Y los tigres se quillaron. Y los tigres le dijeron de todo. Bueno. El menor treinta. Le dijo de todo. Y Falopa. Ni se diga. Ni se diga. Era decente veintiuno. Que le tocaba abrir. Pero parece como que decente veintiuno. Se fue. Porque no llegaron a un acuerdo. Él dice que le habló. Y uh. Se hizo lo amarres detrás de cámara. Pero. Él se fue. Porque. También hubo. Hubo una parte. Donde cuando Donati cantó. Prendían las luces. Y mucha gente se fueron. Cuando. Cuando tú tengas una dicoteca. Y prenden las luces. Significa que ya la vaina se acabó. Entonces ya mucha gente se fueron. Los muchachos no habían tocado. Entonces parece que se hizo una vaina. Un disparate. Una vaina. Y después los muchachos salieron a cantar. Y por eso. No había tanta gente. En. En el alrededor. Afuera. ¿No? No habían tantos espectadores. Porque se habían ido mucho ya. Entonces ya para concluir este video. No se olviden de darle like. Suscríbanse. Ustedes saben cuál es el flow. Y muchísimas gracias por el apoyo. Ya para concluir este video. Atención a ti artista. Pon los pies sobre la tierra. No lo despegue. Pégatelo con coquilla hermano mío. Amárrate cuatro por lo de ocho. Dos y dos. Es mamá. Amárrate ocho. Cuatro y cuatro de cada vaina. Pa' que ni. Pa' que ni. Ni de relajo. Tú ni siquiera levite un chin. O flote un chin. Pa' que siempre tenga los pies sobre la tierra. Porque cualquier cosita. Acuérdense que ustedes lo que más tienen es haters. Cualquier cosita. Se les jode la carrera. Acuérdense. Que hay un sinnúmero de gente esperando que tú metas la pata. Pa' joderte de una forma increíble. No hay una vaina. Como lo he dicho muchas veces. Que despierte más el odio. De las personas. Que ver una persona que está luchando por su sueño. Y que lo está logrando. Tienen que meterse eso en la cabeza. Entonces mi gente. ¿Qué les digo? Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. J Cruz haciendo lo que se puede. Ustedes saben que es lo que es. Muchísimas gracias por el apoyo. Volvemos y lo repetimos. Lo vamos a repetir un millón de veces. Primeramente gracias a Dios. Y después a ustedes. Por estar aquí. Por apoyarnos. Nada mi gente. Póngan los pies sobre la tierra mis hijos. Vamos a hacer la vaina bien. Que ya aquí todito estamos viejos ya. Esto fue mi manera. Entretenimiento musical Europa. A mi manera por J Cruz. A mi manera por J Cruz.